madre mía las 6 y 5 de la mañana y ya estamos de camino al campo muy buenas a todos ya soy Andy y hoy os traigo más de una partida aquí en se cubre el valle hoy probando este juguetito nuevo ssq 22 que hace unos tiempos atrás christian der soft review me la dejó probar en el campo galinero aquí tenéis el card por si queréis ver el vídeo aquí arriba está vale me ha llegado por fin de tito novritch aproveche el black friday y aquí está voy a jugar con ella como soy un ansias la mayoría ya lo sabe he pillado 7 cargadores extras es una gbb puro gbb acción mecánica hoy hace mucho frío estamos a tres grados acabo de hacer pruebas de tiro y funciona perfectamente la réplica la réplica es un está haciendo impactos a 40 a 50 metros no hace falta que yo os enseñe las pruebas de tiro ni nada yo mi negocio es gameplay tenéis el canal de christian que ha hecho pruebas de tiro o muchas otras muchos otros influencers también hicieron muchas pruebas de este bicho no quiero hablar de ella técnicamente porque no soy quien para hacerlo no conozco mucho tampoco sé que me gusta que no pasa nada que es un monstruo que va muy bien y que me encantó estéticamente por el rollo gbb habéis visto salimos de casa a las 5 de la mañana estamos aquí hemos sido los primeros en llegar hemos triunfado vengo como siempre con mi hermano y mi binomio fabre a jugar espero que os guste la gameplay si es así sabéis dejar vuestros likes comentario de intro intro y empezamos para que el torniquete ha caído otro aquí ¡Cuarto paso! ¡Muarto paso! ¡Fuera! ¡Muerto! ¡Torniquete! ¡Muardo! ¡Cubre! ¡Estamos cerrados! ¡Aguanta, aguanta! ¡Mete por dentro! Vale chavales, en el briefing nos comentan que cualquier jugada que el hermano esté apoyada al hombro se considera libanesa. Decidme vosotros qué os ha parecido, si el compañero en este caso tenía la razón o no, porque salió un poquito cabreado creyendo que había dado todas las bolas a todos los jugadores. Dejadme en comentarios qué os ha parecido, no soy quien para juzgar la jugada, para eso están los árbitros que lo hacen muy bien. ¿Quieres apoyar el hombro? ¿Som laus? Sí, vamos. Entrem, entrem, som laus. ¿Som laus? ¿Som laus? ¿Som laus? ¿Som laus? No, no, tira arriba. Aquí daban la puerta. Aquí daban. En contra. Da igual. Los tres muertos. ��니 en culture. Fuera. En contra. Se encuentra que aparecen. ¡Uy ya! Tiri mi pellicita. Lo vengo, Srta. con la cola. Ahí me salió. ¿Se encuentra verla? ¡Mierda! Valente, Cupo Prosquadro. Muerto, muerto. muerto muerto quédate muerto pero nada Alex traigo ahí ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Pues yo sigo aquí, Fabri ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Torniquete! ¡Muerto! ¡Torniquete! ¡Muerto! ¡Torniquete! ¡Compi! ¡Compi! Vaig mal. ¡Trucadísimo, tío! Torniquete sigue Torniquete sigue Torniquete sigue Torniquete muerto otra vez La puta marca te va a parir cabrón Muy bueno Albert Muy bueno Albert Muy bueno Andy Torniquete sigue y Torniquete muerto otra vez No te falta que avises Por mi no te falta que avises No pero a mi me gusta avisar porque si no me dicen coño Se le he matado Antes le lo había dicho Pero no te viera diciendo que Torniquete Torniquete es un tío muy muy legal Me gusta Seguimos eh Torniquete 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 Torniquete